hola como estan bienvenidos a mi canal recetas fáciles y económicas y hoy les voy a preparar una sopa espesa de agua vamos a ver los ingredientes 12 ajos pelados 2 puerros una barra de mantequilla 10 papas peladas caldo de pollo nor suiza sal pimienta al gusto y 2 litros de agua y un poco de aceite miren una de las cosas que les quiero enseñar es que este puerro contiene mucha tierra por dentro y lo que vamos a hacer es que lo vamos como como si estuviéramos partiendo en tiritas el tallo para luego poderlo lavar muy bien entonces lo vamos a lavar muy bien y enseguida seguimos mire pues ya aquí ya los tengo bien lavaditos como pueden ver ya no hay tierra ya todo está bien limpio entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a partir en pedacitos pequeños mire y aquí tengo una olla calentando vamos a ponerle un poco de aceite y la mitad de la barra de mantequilla bueno mire y ya está caliente el aceite entonces vamos a poner ya nuestro puerro a 3 y los 12 dientes de ajo y los 12 dientes de ajo sal al gusto y pimienta al gusto y mientras se freía un poco nuestro puerro vamos a aplicar las papas en 8 pedacitos ya el perro ya está un poco suave entonces ya vamos a poner nuestras papas mire y aquí tengo los 2 litros de agua lo que vamos a hacer es que le vamos a poner 2 cucharas de caldo de pollo y vamos a batir y enseguida se lo vamos a vaciar a nuestra mezcla y aquí lo vamos a dejar hasta que las papas se pongan suaves hasta entonces le vamos a parar mire pues ya pasó como media hora y ya vamos a revisar nuestras papas mire ya están suaves ya se parten por la mitad enseguida la otra mitad que reservé de mantequilla en este momento se la vamos a agregar mire y lo que vamos a hacer es que la vamos a ir licuando por partes porque como acaba de hervir está muy caliente entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir poniendo de poco en poco a la licuadora ya molí todo en la licuadora y así es como nos queda la rica crema de ajo y si usted ve que le queda un poco espesa pues le puede agregar un poquito más de agua pero pues yo la mía me quedó apenas me quedó muy bien mire y yo aquí tengo unos cuadritos de pan bimbo que tosté en el tostador se los vamos a poner de decoración a nuestra sopa espesa de ajo bueno y voy a probar la rica sopa espesa de ajo a ver como me quedó mmmm tienen que hacerla esta bien rica es como una sopa como para una entrada queda deliciosa bueno espero que les guste que la prepara en casa en serio en verdad queda bien rica si les gusto esta receta regalenme una manita arriba suscríbase a mi canal y pues muchas gracias por verlo hasta luego y y y y y